Ciudad Real es la provincia con mayor tasa de paro de toda Castilla-La Mancha, una situación que preocupa especialmente al Gobierno regional, quien trabaja conjuntamente con la Diputación para generar empleo y poner en marcha diferentes proyectos de crecimiento económico. Estamos trabajando para sacar en las próximas semanas dos líneas de ayuda diferenciadas. Una para la industria agroalimentaria, que estamos ultimando, de tal manera que aquellos proyectos que tiene el sector agroalimentario podamos impulsarlos desde el Gobierno regional con la financiación de los mismos a través de los programas de desarrollo rural. Y la otra línea está dirigida a las industrias del resto de los sectores que no entran en la categoría de industria agroalimentaria. Uno de los vectores clave para este crecimiento económico, según Martínez Guijarro, es la industria agroalimentaria, donde hay que hacer una apuesta por el crecimiento del valor añadido para que repercuta en el precio de los productos. Otro de los sectores que hay que potenciar, dice, es el del turismo. Creo que ahí hay una oportunidad, haciendo un trabajo de coordinación y de estructuración del propio sector turístico, el sector de la hostelería en la provincia. Creo que hay tres atractivos importantes del turismo de naturaleza, con dos parques nacionales, dos parques naturales y algunas otras figuras de protección, que creo que hay que intentar sacar la máxima rentabilidad desde el punto de vista de la prestación de servicios turísticos. En su reunión con el presidente de la Diputación, Martínez Guijarro ha señalado que es esencial definir el papel que deben jugar las diputaciones en el desarrollo del Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha. El Estatuto de Autonomía que aquí se prevé debe contemplar esa sintonía entre gobierno regional y diputaciones para asegurar el crecimiento de cada una de las provincias de la región.